Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red Hidji Argentina, la gran invocación y el punto de luz en la mente de Dios, que aflua a luz en las mentes de los hombres, que la luz desce sobre la tierra, el punto de amor en el corazón de Dios, que aflua a amor en los corazones de los hombres, que Cristo volte a la tierra, el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía a las pequeñas vontades de los hombres, el propósito que el mestre conoce y sirve, el centro a que llamamos la raza de los hombres, que se desarrolla el plano de amor y de luz, y que se desarrolla el plano de amor y de luz, y que se desarrolla la puerta donde mora el mal, que la luz, el amor y el poder establezcan el plano en la tierra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, comienza ahora sirviendo a la humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina, y bueno, agradecemos a Radio Mantra, que nos permite reunirnos para investigar temas, para conversar entre amigos, y bueno, también agradecemos a los que hacen este programa, los que investigan semana tras semana de los distintos temas, los temas están viniendo medios extraños, difíciles, o no sé cómo, y se están quejando, se están quejando, pero igual seguimos con estos temas, hay que avanzar, porque como ustedes saben, los temas que traemos no son muy frecuentes, pero al comenzar a investigarlos entre todos, al ponerlos sobre la mesa, se empieza a aclarar de a poco de qué va el tema, y nos ayuda a avanzar espiritualmente, a por lo menos plantearlo, y bueno, el tema de hoy también se las traes. Y a los oyentes que están ahí, escuchando, en los distintos canales, los que están sobre todo en el chat de Radio Mantra, les pedimos que participen, que sugieran, que pregunten, que manifiesten sus inquietudes, que las valoramos mucho, y las sacaremos al aire, en la medida de lo posible. Y bueno, acá alrededor de la mesa, está todo el equipo completo, al lado mío está Rafael, ¿cómo estás Rafa? Sí, hola, muy bien, buenas tardes, un saludo a todos, y nada, otra vez aquí, a ver si podemos sacar alguna idea nueva, de este tema tan difícil, pero bueno, aquí a ver si podemos dialogar y compartir lo bueno. Seguramente algo va a salir. Y al lado de Rafa está Jesús, el de Sevilla. Pues hola Daniel, hola compañeros, hola queridos oyentes. Efectivamente, por aquí estamos, estamos porque hemos venido. Vamos a ver si los compañeros nos inspiran y aprendemos un poquito. Pero en todo caso, con estos temas tan esotéricos, tan profundos, pues bueno, siempre tenemos que tratar de estar abiertos y abiertos a la intuición, de manera que, bueno, es como escuchar a la vida, a ver qué nos tiene que ir diciendo la vida. Pues escuchemos de ese silencio a través de ese no saber, pues bueno, a través del no saber se va conociendo. O sea que, bien, muy contento de estar con vosotros. Gracias Jesús, antes no sabíamos ni dónde escuchar, ahora hay que escuchar en el silencio, que ahí hay muchas cosas. Marcela, ¿cómo estás Marcela? Bueno, muy contenta Dani de estar hoy aquí, saludos a todos ustedes, también a nuestros queridos oyentes, ya nos están mandando mensajitos, Freddy desde Uruguay nos saluda. Y bueno, como dice Jesús, estar abiertos a lo que va surgiendo grupalmente al tratar este tema que es tan interesante y a la vez es misterioso, pero que es como que se va desenvolviendo a través de la conciencia grupal, así que seguro que vamos a aprender mucho. Y siguiendo la rueda, Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal compañeros? Marcela y un saludo primeramente también a los oyentes. Y bueno, contenta como todos vosotros de estar aquí y a ver qué podemos aportar y aprender grupalmente. Así que es un tema que, como habéis dicho, necesitamos de la intuición. Así que a hacer silencio, atención y a intuir lo que podamos. Adelante. Se va generando todo el misterio hasta llegar a ti, Arcano. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, podemos decir que es un tema muy complejo y que este estudiante está lejos, lejos de asumir. Porque es algo muy, muy profundo. Tiene que ver con el pasado festival de Wessat hace dos días. Tiene mucho que ver, pero estamos muy lejos de eso. Por lo importante es que nos encaminemos. Además decir que estamos en la edición 587 de Sirviendo a la Humanidad. Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a conversar un tema esotérico y profundo. El loto de mil pétalos y el corazón. Dos centros de energías o chakras. El loto de mil pétalos, también llamado el chakra coronario. Y el corazón o chakra cardíaco. En terminología oriental a veces se le llama lotos. El centro coronario es llamado centro Sahasrara y cuenta con 960 pétalos. Aunque se le suele llamar, como dijimos antes, el loto de mil pétalos. Y también tenemos el chakra cardíaco con 12 pétalos o compartimentos. Se dice que Buda desarrolló el loto de mil pétalos y que fue el primer iluminado de la tierra. La figura de Hércules y sus trabajos famosos, los trabajos de Hércules que realizaba, pueden darnos una imagen del recorrido humano en la evolución. Un trabajo, luego otro, hasta completar los 12 trabajos relacionados con cada una de las 12 escontelaciones y las 12 cualidades específicas que definen a cada uno de los 12 pétalos del chakra cardíaco. Se nos dice también que la energía de la voluntad, fuerza o poder, surge a través del centro coronario. Es la energía del hombre espiritual, que proviene directamente de la mónada, por conducto del alma. Se nos dice que el desarrollo de los 12 pétalos del corazón, remontando las crisis iniciáticas de Hércules y elevando las energías hacia la cúspide de la cabeza, constituye nuestro verdadero trabajo dentro del Agni Yoga. Hay un misterio iniciático que muestra que el corazón y el centro coronario, o loto de mil pétalos, están relacionados. Ambos chakras están relacionados. Cuando los 12 pétalos del corazón están completamente abiertos, surgen, 12 pétalos también surgen en el loto de mil pétalos, por esa apertura del centro cardíaco. ¿Cómo se llega a la apertura del corazón? La práctica de la atención, la adaptabilidad, el silencio, el servicio espiritual, ayudan a afrontar las crisis del ser humano en vías de ir liberando, transmutando, redimiendo el contenido más denso que posee a la evolución. Pero, ello abre un nuevo camino interior en la serena expectación que hace posible, sin que Helio fuera una meta, la vivencia de los bienes inmortales, la paz, el amor, el equilibrio, entre otros, transforma al ser humano. El ángel solar, nuestro compañero desde hace millones de años, ayuda en este progreso espiritual, afrontar la soledad espiritual y a la vez la voluntad es parte importante en el tránsito. Es un proceso dinámico. Vicente Beltrán Anglada enseña la importancia que tiene la voluntad cuando penetra en el corazón, ya que abre los últimos tres pétalos del corazón y en sus palabras leemos La progresión de las energías del fuego solar del centro cardíaco hacia el centro coronario, el más profundamente esotérico, en donde se manifiesta el fuego eléctrico de Fouad, es obra de los espíritus realmente fuertes. Hasta aquí lo que dice Vicente. Bueno, tiene otra frase más. La serena expectación desarrolla el centro coronario y desarrolla a extremos increíbles la voluntad espiritual del hombre. Bueno, hasta aquí la introducción como para entrar en calor. Ahora vamos a leer unos párrafos y luego conversamos aquí alrededor de la mesa y contamos con la ayuda de nuestros queridos oyentes a través del chat o de mensajitos. Adelante. De la misma forma que en el centro del corazón está el loto, el sagrado loto y la joya en el loto, como se le llama simbólicamente, hay doce pétalos que se van abriendo lentamente y luego hay la joya en el loto, cuando se ha abierto el último de los doce pétalos, lo cual significa cuando Hércules ha realizado los doce trabajos que le corresponden. Entonces se abre la joya en el loto y entonces automáticamente se abre una flor de doce pétalos en el centro de mil pétalos de la cabeza e irradia por toda la inmensidad, digamos, del planeta. Esto es un fragmento de una conferencia de Vicente Bertrán Anglada sobre el yoga y las disciplinas en la nueva era. Como sabéis, el corazón del hombre contiene doce pétalos. Una hilera de pétalos en número de tres se llama los pétalos del conocimiento. Los otros tres más internos se llaman los pétalos del amor y la parte más oculta contiene los pétalos, digamos, de la voluntad y dentro de estos pétalos semiabiertos en lo que a la humanidad respecta y aún de los propios discípulos hay tres pétalos más que encubren la joya en el loto. Es decir, que el sacrificio de la voluntad son los pétalos que han de abrir la joya en el loto. Los que dan ocasión a que los tres pétalos últimos que se están desarrollando en los iniciados se abren definitivamente para la iniciación que es cuando la joya del loto resplandece en toda su integridad y en toda su mágica belleza. Párrafos de la conferencia de Vicente Bertrán Anglada titulada El Aspecto Voluntad Si habéis leído en algunos pasajes porque existe mucha falsificación acerca del maestro Moria cuando habla de la doctrina del corazón os daréis cuenta de la importancia que tiene la voluntad para penetrar en el corazón que es para abrir definitivamente aquellos tres pétalos finales que están encubriendo la joya en el loto en el centro místico del corazón que corresponde al cuarto subplano del plano búdico el cual a su vez es el centro del universo y naturalmente todas estas cosas son digamos una especie de diferenciación de todo cuanto hasta aquí hemos ido aprendiendo a través del esoterismo del pasado o que nos legaron los antiguos esoteristas este texto pertenece a una conferencia de Vicente Bertrán Anglada denominada El Aspecto Voluntad Bueno, vamos a comenzar a conversar antes de salir al aire estábamos hablando y decíamos qué fantástico el ser humano ¿no? quién lo ha hecho ¿no? quién lo ha construido no sólo la belleza y las funciones que tiene el órgano físico cómo se autorregulan muchas actividades sino los cuerpos más internos los invisibles y entre esa parte los chakras ¿no? los chakras o centros de energía que a medida que el ser humano va controlando sus emociones sus pensamientos y se va elevando hacia niveles superiores como son el mental superior el búdico y el étnico se van abriendo estos chakras y se van interrelacionando unos con otros esos tres superiores que son el acna el corazón y el el de la coronilia el centro coronario este es una maravilla realmente hoy nos queremos enfocar en la relación que hay entre el corazón y el loto de mil pétalos o el de acá arriba de la cabeza y vamos a ver que surge de la conversación a ver que es lo que podemos decir compañeros a mi me llama la atención la afirmación de Vicente que la serena expectación sostenida despierta el aspecto voluntad al bien entiendo que no podría ser de otra manera a fin de cuentas es una técnica de primer rayo y lo que pretende es ni más ni menos que nos hagamos plenamente impresionables al propósito divino y la primera metamorfosis que debemos realizar es precisamente ser sensibles a la presencia de la monada cuando hablamos de serena expectación debemos hablar ya de la monada de la presencia de la monada yo creo que una un aspecto que llama la atención a mucha gente a uno a todos unos antes otros después es la pregunta y conlleva la pregunta que nos hacemos para que nos puede servir de utilidad práctica el conocer estas cosas cuando podemos estar aparentemente lejos o que no son experiencias directas entonces hay una respuesta que me viene y que quiero compartir y que estaréis de acuerdo seguramente se nos dice y además lo vamos experimentando que cuando conocemos cosas que no hemos experimentado y no sólo las conocemos sino que las intuimos es decir que participa en alguna medida la intuición esta se adelanta a la experiencia es decir que antes de llegar a vivir ciertos aspectos de la vida es bastante lógico el que tengamos como un adelanto como una comprensión de aquello que luego vamos a vivir lo cual facilita la mejor asimilación cuando llegue el momento de esa experiencia de esa vivencia y además nos impulsa nos estimula de un modo un tanto misterioso para la psicología nos está como ayudando para poder desarrollar la intuición las cualidades humanas ir dejándonos de tantas cosas del pasado que tienen que trascenderse y estar como disponibles para otras que nos vienen y de alguna forma ayuda a integrar nuestra mente con ayuda de la intuición de tal manera que el asimilar ciertos conocimientos aunque no los estemos utilizando directamente en la vida cotidiana a diferencia de otros está sirviendo para esa expansión de conciencia y un aspecto concreto es que conociendo los siete chakras los siete centros de energía pues que van desde el básico más relacionado con la materia hasta el coronario relacionado con el espíritu con la voluntad espiritual parecería que el más importante tendría que ser el séptimo y sin embargo es el cuarto el cardíaco que está en el centro de tal manera que todo lo que nos están diciendo los que saben como Vicente es que el más importante es el cardíaco de tal manera que como estamos comentando está relacionado con el séptimo con el coronario de tal manera que a partir de ahí se puede entender la importancia de resaltar este este centro energético muy bien yo cuando habéis propuesto este tema tan difícil porque uno pues realmente pues sí bueno puede leer puede puede parece que llegar a la comprensión de estas cosas tan profundas que no vemos a mí lo que me viene a la mente es la es el universo es las galaxias es 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 el cosmos grandioso que es que es todo uno que es sólo una vida y que está eternamente vinculada y digo la palabra vinculada porque porque entiendo que la vinculación es la relación de todo lo que existe en el ser humano efectivamente estos chakras están absolutamente vinculados y los procesos de evolución a los que hacía referencia a Daniel en la primera parte de la exposición se nos ha hablado de una progresión se nos ha hablado de una relación se nos ha hablado de un proceso dinámico de de la evolución en en última instancia y es que esta vida una está sometida a procesos de evolución y estos son aspectos fundamentales de la vida a los que tenemos acceso no por conocimiento sino por la propia vivencia por la experiencia entonces efectivamente vamos a través de nuestros propios procesos de de encarnación y de evolución tomando conciencia de la propia vida que se expresa en infinitas modos y maneras cada vez más evolucionadas cada vez más elevadas más profundas más complejas y sin embargo se nos aventura y se nos dice que cuando llegamos a a sentir a intuir y a vivir algo en el corazón todo se dulcifica todo se pacifica todo se hace más sencillo más comprensible más claro y nosotros ahí ya debemos de dejar de hacer cualquier cuestión y ahí en los procesos del Agni-Yoga efectivamente tiene una importancia básica el primer rayo la voluntad en lo que se refiere a la atención a la intención pero luego está el aspecto del silencio y en ese silencio yo veo un cuarto rayo como un templo por no decirlo de otra manera porque realmente es un templo la vida se vuelve un templo y en ese templo se abre de manera inteligente y se expresa pues como vida de manera infinita ¿qué decir? ¿qué decir? bueno pues que efectivamente debemos de estar en ese proceso de atención de serena expectación para que la vida se siga haciendo y entonces entendemos más esa vinculación y esa relación entre el corazón y entre el amor y la voluntad como una unidad dinámica que se expresa a través de la inteligencia ¿sí? esto es lo que se me ocurre así a bote pronto bueno pues en este tema como habéis dicho tener algunos referentes en los que apoyarnos si no tenemos esa experiencia directa pues está muy bien y creo que el referente por lo menos yo que he tenido para repasar este tema es Vicente Beltrán Anglada y me ha llamado la atención una de las citas que se han leído porque me parece muy interesante y muy potente ¿no? entonces él habla de que cuando se han abierto los pétalos los doce pétalos del loto del corazón es que hemos realizado los doce trabajos de Hércules claro ya dijéramos que el ser humano ha alcanzado el arquetipo superior ya se ha desarrollado a un nivel totalmente pleno y además en el centro cardíaco ha hecho ese trabajo entonces habla de que cuando esta joya se abre se abre una flor en el centro de mil pétalos de la cabeza e irradia por toda la inmensidad del planeta y dice que el ser humano se convierte en un dios en miniatura claro esto me parecía muy potente y dice que aunque estamos alejados de esta época es bueno pensar en aquello que no somos para llegar a serlo si no pensáramos en esto nunca llegaría a serlo realmente él nos lo presenta y aunque sea algo que no esté al alcance de nuestra mano en estos momentos pero el tenerlo ante nosotros nos ofrece esa posibilidad y nos abre la mente no solo la mente sino el corazón a esa posibilidad entonces entiendo que esa relación de del loto de doce pétalos del amor que cuando se desarrolla tiene esa contraparte en la voluntad nos está indicando que es la relación como habéis dicho del amor con la voluntad y dice también Vicente Beltán Anglada que al desarrollarse o al aparecer este loto de doce pétalos en el Sahasrara se activan puntos de luz monádica o de fuego eléctrico que se hayan ocultos en este loto de mil pétalos es decir que esa energía del corazón que ya va a la cabeza activa los puntos de la monada como habéis dicho está relacionado y está relacionado con un mayor nivel de profundidad en el ser humano en su propia esencia en la voluntad de Dios es decir creo que implica ese aquietamiento total de la personalidad para vivir según la voluntad de Dios y cada vez con más profundidad como habéis dicho se trata de un estado de ser en expectación de atención que ya nos vincula con la monada y de alguna manera nos está diciendo la importancia del corazón la importancia del amor para que esta energía monádica entre en manifestación y se manifieste en plenitud en nosotros la importancia del corazón y que el corazón implica todo porque no es solamente el amor sino que esos doce pétalos han pasado por todos los signos del zodiaco y cada en cada pétalo en cada signo del zodiaco se ha desarrollado una voluntad perdón una cualidad diferente entonces me parece maravilloso ¿no? que nos expliquen estas cosas y que nos alienten a descubrir por nosotros mismos todo ese desarrollo del corazón y como esa voluntad divina se hace cada vez más patente en nosotros primeramente para desarrollar los últimos pétalos del loto del corazón y después ya cuando está abierto para activar energías todavía superiores bueno eso es todo por ahora Marcela este tema me parece muy interesante porque de alguna manera va descubriendo lo que es el corazón y lo que hace Agni Yoga es eso presentar la importancia del centro cardíaco del corazón presenta las tres reglas básicas que siempre hablamos y también una regla que es muy importante que es la serena expectación y a medida que se va experimentando vivenciando más que en la lectura en la vida práctica cotidiana lo que es estas tres reglas fundamentalmente la serena expectación es cuando se va produciendo algo que si bien a veces cuesta explicar con palabras no a través de la de esa vivencia espiritual y es que el ser humano comienza un proceso interior de redención un proceso donde la mente que antes daba sus palabras sus cantos se va silenciando y se va penetrando en zonas más profundas de la mente que algunos esoteristas lo llaman la mente abstracta donde están esas ideas arquetípicas y muchas veces se confunde esto con ciertos estados espirituales en el ser humano ahora mientras va elaborando todo esto que recién nos contaba Carmen todo este proceso de Hércules el discípulo que va realizando sus trabajos en el corazón van sucediendo paralelamente procesos de simplificación en el ser humano entonces al entrar dentro de ese proceso de atención ser en expectación y silencio esta energía de los pétalos del corazón comienzan en esa apertura ahora también va a ser de esa fuerza y esa energía de la voluntad que procede de los planos sutiles esto que le ayuda dentro de ese proceso ese camino va percibiendo ese discípulo ese aspirante esta energía de primer rayo que le ayuda a ingresar en avenidas desconocidas y que se van manifestando a través de silencio y la serena expectación entonces de ahí que don Vicente a través de su libro como nos decía Carmen va planteando etapas más elevadas de los discípulos en el corazón del maestro es decir discípulos que han realizado un largo camino ya evolutivo y Rafa nos decía también para qué nos sirve bueno es para que esa vivencia espiritual que comienza con la atención la serena expectación sea posible ir dándonos cuenta de esos procesos internos que van sucediendo en un discípulo en un aspirante don Vicente los pone en términos de energías y cómo el corazón recibe esas energías de primer rayo incluso desde el cosmos entonces cuando van realizándose esa unión entre el coronario y el corazón ese desenvolvimiento energético al final va a ser una de las claves fundamentales a través de la serena expectación del Agni Yoga entonces parte de ese trabajo es el desenvolvimiento del Agni Yoga así que me parece que esa esa energía monádica y cómo va llegando al corazón también ese despertar interno del discípulo que lo lleva a otros a otras dimensiones a otros planos y a la vez al estar tan atentos dentro de este así que bueno es por eso me parece que es un tema que es muy profundo y muy interesante bueno este el Agni Yoga también se le llama el Yoga del corazón y es un Yoga del futuro que los maestros han presentado ahora lo han adelantado porque uno dice pero ¿por qué el Chakra del corazón es el más importante en esta época? porque porque es el cuarto y hay una serie una serie de coincidencias con el número cuatro el sistema solar es un sistema de cuarto orden por eso tiene manifestación física el planeta Tierra se considera el cuarto planeta considerando vulcano que es invisible el cuarto reino el humano el cuarto chakra el corazón y hay otras coincidencias analógicas con el número cuatro que hace que todo se centre en el chakra cardíaco entonces el Agni Yoga que también es el cuarto de yoga permite abrir el corazón con su práctica la atención el silencio que se genera la serena expectación y la adaptabilidad y respecto de la serena expectación Vicente nos decía que cuando el discípulo comienza a estar muy atento y a manifestar serena expectación hay tres chakras que se van abriendo en simultáneo que son el ajna el corazón y el coronario y es interesante lo que hemos leído en el sentido de que los últimos tres pétalos que se abren en el corazón son estimulados a esa apertura desde el chakra coronario y a su vez cuando se abre el chakra cardíaco y se genera la joya en el nota una luminosidad increíble al mismo tiempo se produce un espejo en el chakra de arriba en el coronario que también de doce pétalos haciendo que la conexión entre el coronario y el corazón sea una relación estrecha entonces Rafa muy bien puntualizó de que cuando los discípulos están preparados para realizar algo la información les llega y si bien la introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada y todas sus conferencias están ahí publicadas al alcance de todos el discípulo cuando está por entrar en etapas más importantes tomará contacto con esta información que el maestro tibetano también trata esto y dice prácticamente lo mismo la relación entre el ajna y el coronario en algún momento se va produciendo como una línea de fuego que va quemando células del cerebro y produce un gran dolor el maestro tibetano lo describe exactamente igual que Vicente Beltrán Anglada y lo del una especie de loto de doce pétalos dentro del coronario también el maestro tibetano habla entonces se ve que esta es una enseñanza que se instrumenta prácticamente dentro de los ashramas y yo conozco una persona que me dice que a la mañana cuando se despierta entre las 5 y las 6 de la mañana a veces se siente sobrecargado de energía una energía muy poderosa y yo le digo ¿y dónde está localizada? y me dice a veces en el corazón a veces en todo el cuerpo a veces en la cabeza y Ilyes Yoara nos habla del sonido sagrado que es que él sentía en la cabeza como un sonido que cuanto más silencio y más atención más se activaba que al principio él creía que era una cuestión de los oídos y no de la cabeza y fue al médico y le dijo que no había ningún problema y después comenzó a aceptarlo claro todo esto si nosotros queremos entenderlo con la mente no vamos a sacar nada podemos especular en base a lo que hemos leído podemos querer sacar conclusiones pero la mente no puede comprender la mente intelectual no puede comprender esto solo la mente iluminada la mente superior recibiendo las intuiciones que vienen del búdico y del corazón sabemos que también se dice que el corazón es sabio el corazón sabe lo que está pasando y que hay yo diría unos seres y ángeles que nos cuidan y que cuando este proceso comienza a despertar los chakras superiores el corazón el coronario incluso también el asna cuando eso comienza a suceder hay seres superiores que están controlando por decirlo así supervisando y cuidando que no haya ningún problema en la vida de este discípulo ya después más adelante cuando se toman las iniciaciones la tercera y la cuarta ya el discípulo será más consciente de todo este proceso pero mientras tanto hay que hacer como dice Jesús ir dejar que la vida venga y pase a través nuestro incluso también en este proceso de despertar y de iluminación bueno vayamos a las noticias la primera la tiene arcano programa audio y video la teosofía en la actualidad ya está en youtube el programa la teosofía en la actualidad y en on demand te invitamos a visitar el canal de youtube de sirviendo a la humanidad en donde encontrarás el video mencionado y muchos otros temas contenido del video la teosofía en la actualidad la teosofía es la eterna sabiduría de la vida es el conjunto de verdades que forma la base de todas las religiones todas las filosofías y todas las ciencias sinónimos pragmavilla la sabiduría sin edad la sabiduría la filosofía perenne la doctrina oculta la filosofía esotérica la sabiduría arcana etcétera la teosofía ha florecido a lo largo de la historia y en múltiples lugares y con números pregoneros uno de los más destacados fue Helena Petrovna Blavatsky quien fundó la sociedad teosófica fue en vida un arat es decir tenía la cuarta iniciación escribió la doctrina secreta con la ayuda de varios maestros de la gran fraternidad blanca en la actualidad con sus distintas vertientes tiene una gran pujanza en muchos países del mundo es la expresión a nivel externo de lo que se enseña a los discípulos iniciados en todos los arramas de la gran fraternidad blanca puedes escucharlo en mp3 a través de on demand sirviendo a la humanidad suscríbete en youtube sirviendo a la humanidad para recibir las novedades y la siguiente noticia es acerca de las conferencias de Vicente Beltrán Anglada en portugués en el mes de WESAC dos conferencias han sido publicadas en el sitio web Núcleo Acuareano Brasil las conferencias son Buda EO Festival de WESAC de Barcelona 19 de mayo de 1981 y la siguiente es A Promesa do Buda EO Festival de WESAC de Barcelona el 4 de mayo de 1985 se encuentra en traducción la conferencia actividad de servicio realizada en Buenos Aires el 6 de octubre de 1985 con esta última conferencia serán 25 conferencias traducidas en el mencionado sitio web trabajo que se ha realizado con mucha seriedad respeto y cariño también podéis leer online el libro diario secreto de un discípulo en portugués en portugués la dirección de las páginas web núcleo acuariano brasil punto org acuariano con q de queso desde aquí agradecemos todo este trabajo realizado en la difusión de la obra de nuestro querido amigo Vicente Beltrán Anglada y su maestro y bueno ahora una pausa musical y luego seguiremos conversando sobre este tema que se ha realizado Gracias por ver el video 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 Y bueno sin más por el legómeno vamos a leer un par de textos y después conversaremos y cambiaremos alguna impresión ¿Qué es exactamente la iniciación? 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 Y en fin, bueno, que os dejo a vosotros que habráis turnos de palabra e intervención ¿Qué os sugieren estos textos que hemos hablado? Pues mira, yo lo que entiendo que, tal y como lo plantea Vicente, cuando se activa la contraparte del cardíaco en el centro coronario, es la culminación del proceso del cuarto reino de la naturaleza Es una forma clara de decir que una mónada ha alcanzado la prueba del trabajo de Piscis, la prueba de la renunciación Deja de ser humano porque ha agotado ya todo el karma y realmente va a empezar a vivir claramente de la mónada Este amor del que hablamos se va a transmutar poco a poco de orientación y sumisión al principio de voluntad, tal bien al átomo átmico permanente de la mónada Por lo tanto, es un proceso iniciático que tiene en mente y tiene la finalidad de extraer a los seres humanos más avanzados del reino humano por agotamiento de la relación con la materia Bueno, hablando de la divinidad, Carmen nos trajo un tema que decía que el ser humano cuando activa esta relación entre el corazón y el coronario Se convierte como un dios, un pequeño dios en la tierra y eso llama la atención Sin embargo, en el evangelio Cristo dice, dioses sois, mayores cosas que yo haréis Y uno a veces no relaciona o se lo toma como la mente niega las implicancias Pero nosotros sabemos que se nos ha dicho, el maestro tibetano ha dicho que tanto el Cristo como Buda eran seres humanos Y tenían los mismos defectos que tenemos nosotros ahora, los mismos errores Pero ellos solucionaron los defectos y los problemas que tenían y fueron desarrollando todas las cualidades del ser humano Y se convirtieron en lo que ahora son y que nosotros conocemos, ¿no? El Cristo, un gran maestro y más que maestro, maestro de maestros, de ángeles y de hombres, el Buda Con una evolución tan inmensa que lo conecta con lo cósmico Y entonces se dice que todos los seres humanos pueden avanzar y evolucionar y pasar por cinco expansiones de conciencia Y convertirse en un maestro de sabiduría, ¿no? Y ese maestro de sabiduría tiene muchas cualidades y ha hecho este trabajo de relacionar los tres chakras superiores Y el corazón con el coronario Y ante esos maestros de sabiduría hay siete caminos Seis son cósmicos y uno es el servicio en la Tierra como los maestros que conocemos, ¿no? Entonces es tan maravilloso Es decir, lo que estamos hablando hoy en los chakras es lo que se produce en los chakras Cuando se van produciendo las expansiones de conciencia de los seres humanos que los convierten en seres humanos perfectos Incluso seres humanos que no mueren porque los maestros no mueren Tienen un cuerpo espiritual que ya no pasan por las reencarnaciones Y están realizando trabajos completamente increíbles Y prácticamente son pequeños dioses en la Tierra Y lo llamativo es que la influencia de ese ser humano que ha logrado hacer ese trabajo Es a nivel planetario Es decir, a veces nuestra pequeña influencia llega a los niveles más cercanos con los cuales nos movemos Pero digamos, alguien que ha desarrollado los chakras a ese nivel Y ha pasado por la cuarta iniciación y si es posible por la quinta Realmente es increíble lo que puede hacer, ¿no? Es maravilloso lo que se espera cuando muchos seres humanos estén despiertos a ese nivel Eso quería decir Mirándolo desde la psicología humana La mayoría de las veces que decimos voluntad Yo creo que es más el deseo El deseo de la personalidad Solemos confundirlo con la voluntad Deseamos algo y lo cual puede tener muchos grados Y vamos tras ello Lo consigamos o no Pero hacemos esfuerzo Quizá seamos perseverantes Hasta llegar a conseguirlo muchas veces Entonces, ¿qué ocurre con el deseo? Cuando vamos desarrollando el amor Que también se confunde con el deseo El amor supone un potencial grande La medida que es auténticamente amor Pues nos origina como un potencial de voluntad Para realizar las cosas Es decir, que el deseo desarrolla la voluntad Y la voluntad elemental de la personalidad Pero el amor, el amor del corazón Implica también un desarrollo de la voluntad Pero a un nivel más elevado Por lo tanto, ahí hay un trabajo enorme De vidas En los cuales, en la medida que abrimos el centro cardíaco Con el desarrollo del amor Entonces implica un despertar de la voluntad Pero que al mismo tiempo También es un despertar de la intuición Por lo tanto, el chaca cardíaco También está favoreciendo la perdura del ajna Del entrecejo Y también del coronario Que es el de la voluntad superior Y es lógico porque el amor Que implica unidad Una conciencia de unidad Ya lo dice la palabra Conciencia Comprensión De que todo es una unidad Implica que la fuerza de voluntad superior Que es la última Es la que está arriba Cuando hablamos de manas De budi y de atman La más superior es atman Y la filosofía hindú Incluso habla que la realización está en atman De tal manera que La voluntad superior La del chakra coronario Depende de esa vivencia del amor No del deseo Sino del amor Y de la intuición No del conocimiento Por lo tanto, va todo en paralelo Incluso a un nivel elemental En la medida que vamos desarrollando Una de estas tres cualidades Las otras también se desarrollan Aunque los seres humanos Podemos tener preferencia Y poniendo como prioritario El amor O la inteligencia O la acción Con la voluntad De tal manera que esto Por analogía Se enlaza con lo que estábamos comentando antes Chaca cardíaco Entre el cejo Y coronario Pues qué casualidad Porque tenía apuntado Rafa La voluntad Amor y luz Entendía Porque lo has explicado Muy muy bien Cómo están relacionadas Las tres cualidades Y por lo que habéis estado diciendo Es como El ser humano Cuando desarrolla ese amor Como que ya pasa a otra etapa Y en esa otra etapa Se vincula Más fuertemente Con otro aspecto De sí mismo Que es el monádico En el centro coronario Entonces También tenía apuntado esto El amor Pasa por esta luz Para llegar a la voluntad Del bien Está todo íntimamente unido Y otra cosa que me ha venido a la cabeza Es el aspecto constructor del amor Se nos dice que el amor construye El amor une El amor suaviza todas las relaciones Es realmente una fuerza increíble Que todavía nos es desconocida Pero que poco a poco vamos atisbando De que puede tratarse Porque en el amor Ya no hay para nada Un resquicio personal Sino que pertenece a otro plano ¿No? Y como ese aspecto constructor Del amor Unido a El aspecto Destructor Que se dice De la voluntad Como hacen falta Las dos cosas ¿No? Porque Como personalidades Estamos tan Apegados todavía Al mundo Que conocemos Que si no recibiéramos Esa influencia Monádica En el loto del corazón Sería muy difícil Acabar de realizar Esa transformación Por completo ¿No? Entonces Se me ocurre también Que Voluntad Y amor Conjuntados Junto con la Inteligencia superior O la luz Imprimen A todo lo que es el ser humano Un gran dinamismo De manera Que hay Una gran destrucción Y construcción A la vez Es como si dijéramos Que todo aquello Que nos ata Al pasado O todas las formas Más inferiores Se están destruyendo Y a la vez Construyendo algo nuevo Porque nunca nos quedamos Sin nada Destruir Y construir Se da a la vez ¿No? Y creo que En la medida Que el ser humano Va evolucionando Este proceso Como que adquiere Más dinamismo Se va haciendo Como si dijéramos Más rápidamente Y el aprendizaje También Esa destrucción De lo antiguo De lo que nos sirve Y esa construcción De lo nuevo Por eso Se necesitan Las dos energías El amor Con la voluntad Y es un proceso Que no termina nunca Ahora estamos hablando De este paso A maestro Luego habrán otros pasos En la evolución En nuestra evolución Así que Bueno El tener idea Por lo menos Nos da Esa Esa percepción De la infinitud Del proceso De la magnitud Y también Se nos dice Que estemos En el punto Que estemos Permanezcamos Abiertos Atentos Porque algo Estaremos Contribuyendo A ese proceso Evolutivo En todos los reinos Gracias Carmen Y así también El ser humano Y Yatia Dentro de lo que Estabas comentando Y otras Otras palabras Que seguramente Están muy vinculadas A todo este proceso Es el servicio El servicio espiritual Que va realizando De manera Muy silenciosa Cada ser humano Que va Despertando El corazón Y también Esa entrega Esa entrega Interior Que se produce Cuando Se vivencia La serena Expectación Tenemos saludos Tenemos mensajes De nuestros Queridos oyentes Bernardo Nos está saludando Ahí también Por el chat Agradecemos Muchísimo Esta compañía Los mensajes Y tenemos A Ana Luisa Que nos dice Que es bueno Hablar Sobre las Ligaciones O las relaciones Del corazón Y el amor También Freddy Nos dice Unas palabras De Buda Vuestro trabajo Es descubrir Vuestro mundo Y después Entregarnos A él Con todo Vuestro corazón Agni Yoga Puro Complementando El triángulo Necesario Para la sabiduría Y la rendición De la materia Bueno Agradecemos Estos mensajes Y otros Que van Van llegando Por ahí Así que Eso Estar serenamente Expectantes Atentos Y que a veces La evolución La vemos como una meta Pero cuando Vamos vivenciando El presente Ese paso por paso Vemos que es un continuo Movimiento Un dinamismo Que Que ni siquiera Es Visto como una meta Es un estado De De conciencia Que después Se va Modificando Continuamente Entonces Se lleva la atención A A A Esa parte Espiritual Nuestra A través del silencio Creo que abre una puerta Importantísima E incluso Don Vicente En una de las búsquedas Que hemos hecho Dice que También ayuda A abrir Esas puertas De Shambhala Que está tan relacionada Y recomendamos Ver otro programa Que hemos hecho Relacionado Con la triera Superior Ya que lo hemos mencionado Que está ahí En el canal Youtube De la humanidad Que complementa También Maravillosamente Este programa Bernardo en el chat Nos hace una pregunta A ver quién Querría responderla Nos pregunta Él ¿Qué función ¿Qué función Tomaría la cámara Secreta Del corazón? Quien se anima A contestar Entiendo Que sería La cuarta hilera De pétalos Una vez desarrollado Las tres hileras externas De conocimiento Amor y sacrificio Hay una Que tiene tres pétalos Que responden A esas tres energías Y es una síntesis De las nueve Por eso Esos nueve pétalos Acaban al final Propiciando Ese caparazón Que se activa Precisamente En el momento De la cuarta iniciación Ahí En la perla esa La joya Está toda la experiencia De la mónada Dentro del camino evolutivo Desde que salió De la síntesis absoluta Pasó por el mundo De la materia Y retorna A la casa del padre No sé si se refiere a eso Los demás compañeros Si él pregunta Por la función Podría ser Una especie De síntesis De átomo Permanente De la mónada Es una síntesis Es una síntesis Y como se describió Cuando eso Hace eclosión Aparece El chakra De doce pétalos En el coronario Y ya es la etapa final Donde todo Expansiona Y es una etapa Cúlmine Que me parece Que está En la cuarta iniciación Lo que yo quería decir Antes que se nos vaya El tiempo Es que Esto Es lo que hemos estudiado Investigado Y ahora Hemos tratado De comprender En grupo Y pero No queda ahí El maestro tibetano Dice que el esoterista Que comprende Todas estas cosas Tiene que volver A ser místico Es decir Tener la experiencia Y yo creo que Digamos Lo que nos acerca A la experiencia De que los chakras Se vayan abriendo Y ver Y observar En nosotros Que es lo que sucede Cuando nos ocurre Es la meditación ¿No? Primero la meditación Este Del Raja Yoga Y después La meditación Del Agni Yoga Que es una meditación De silencio Es sin simiente Y la meditación De silencio Se dice Que la diseñó El propio Buda Y la toma El mindfulness Y es la práctica De atención Formal Como ellos le llaman Y también proponen La práctica informal Que sería Prestar atención Mientras vivimos Que es más o menos Lo que dice Vicente ¿No? Con la primera Regla operativa Vivir atentos A todo lo que ocurre Dentro y fuera De nosotros Vicente no No pone énfasis En la meditación De silencio La actitud De atención Formal Porque él Habla de prestar atención En todo momento Y ya es suficiente Y yo creo Al menos He experimentado Que cuando logro Silencios profundos Durante la meditación Aparece un dinamismo Tan grande Y se intuye Que ahí hay algo Desconocido Que no se puede atrapar Sino que tiene Su propia dinámica Y yo creo Que hay que seguir Insistiendo Porque muchos Han relatado Que después de años De meditación De silencio Es cuando empiezan A ocurrir cosas Más o menos Palpables Sin embargo Con algunos meses O un año De meditación Ya se entrevé Que algo muy profundo Muy dinámico Y tal vez Que comience a ocurrir Todo esto Que estamos Relatando Está pasando Es decir Comprobar En la propia vida Aquello que vamos Aprendiendo A través del estudio Y en la investigación Creo que es fundamental Eso Yo si tengo Unos segundos Brevemente Quisiera decir Que uno de los símbolos Más antiguos De la humanidad Es el grial Y se nos dice Que el grial Está en el corazón Entonces veo Clarísimamente Que el corazón Como receptor De energías Superiores Que van desarrollando Esos 12 pétalos Pues sería Como ese grial Ese cáliz Que recibe Un contenido Que viene de arriba De la mónada Del espíritu Incluso hasta Los 12 pétalos Que estábamos comentando Podrían estar simbolizados Los 12 caballeros De la tabla redonda Que es el grial Y que reciben Esa impresión superior Entonces ahí Podríamos añadir A Cristo Y los 12 discípulos Arturo Y los 12 caballeros Etcétera Etcétera Es decir que Sin saberlo La mitología Del pasado Es riquísima Y tiene Simbología De cosas Muy elevadas Espirituales Que sólo Cuando vamos Comprendiendo Estas cosas Que estamos diciendo Entonces decimos Cómo se nos ha expresado De tantas formas La sabiduría De un modo velado Hasta que podamos ser capaces De ir acercándonos Aproximándonos Muchas gracias Rafa Por esta intervención Y por poner la guinda Al pastel Que yo creo Que ha quedado muy bien Son Yo creo que es tiempo Si no queréis añadir nada más Sería tiempo De nuestro sagrado Espacio de la atención ¿Qué os parece? Pues hablamos con él Rafa Bien 2020 Es el año De la atención Destacaremos La importancia De la vivencia De la atención Y su significado Profundo Destacando Su importancia Vicente Beltrán Anglada Expresó La serena Expectación Es la intención De Dios Expresando A través De la atención Del hombre Su sagrado Su sagrado intento De ser Conscientes De la vida De la humanidad Para liberarla De los acontecimientos Kármicos Y elevarla Luego A su más glorioso Y elevado destino Hoy Hoy En el espacio De la atención Escucharemos Un párrafo Del libro La revolución De la ideas Son Jvention De la atención Un párrafo Un párrafo De la atención M存í Gracias por ver el video 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 Mente concreta, emoción y físico Guarda silencio Y en ese silencio permanecemos Vamos a permanecer en silencio Durante cinco minutos Y lo hacemos a partir de ahora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video